Sé que nos gustamos, pero yo no logro entender Si tus labios son maderas, ¿por qué no soy luthier? Si fueran goma pa' masticar, un mermelada pa' saborear Un heladito de ron con pasatras me saben más pa' acá Déjame besarte la boca, déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca, yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca, déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca, yo sé que a ti te provoca Vamos, no pierdas el tiempo, hagámoslo nuestro, pero yo también Busco bola entre tus besos, yo soy el porciento y tú eres el cien Y todavía tengo ganas, te juro que tengo ganas De un heladito de ron con pasatras me saben más pa' acá Déjame besarte la boca, déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca, yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca, déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca, yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca Yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca Yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca Yo sé que a ti te provoca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca Déjame besarte la boca